Nadie puede poner en duda que El Juego del Calamar es la serie del momento, que ha generado un fenómeno de masas como hacía tiempo que no se veía. Aunque es cierto que la idea que nos presenta no es en absoluto original, hemos visto esto en muchas otras obras, Battle Royale, As The God's Will, Alice in Borderland, entre muchas otras. E incluso lo hemos visto fuera del mundo oriental, con la saga de los Juegos del Hambre y Perseguido de Arnold Schwarzenegger, escrita por Richard Bachman alias Stephen King. Entonces, ¿por qué una idea vista varias veces, y tampoco excesivamente lejos en el tiempo, ha calado en el público de una forma tan aplastante? Las claves de su innegable éxito son de lo más variadas. En lo personal, creo que lo que más atrapa de esta serie es su magnífica puesta en escena. El contraste de escenarios coloridos con estética infantil con un mazazo contundente de 200 muertes en el primer episodio. Todas las presentaciones de los juegos, las dudas de los personajes cuando no saben qué va a pasar, las traiciones, y un ritmo que, aunque pueda parecer lento, realmente se está tomando su tiempo de cara a presentarnos a los personajes y a desarrollarlos, por lo menos a los más importantes de una forma excelente. Nos plantean unas situaciones de lo más creíbles, y aunque no nos encontremos así de desesperados, es fácil imaginarse cómo llegar a esa situación. Pero lo que prácticamente todo el mundo está de acuerdo es que esta serie engancha, y siempre te deja con ganas de ver un capítulo más. Saber jugar con los tiempos, con las pruebas y con los personajes con tanta elegancia, y lograr esta sensación en el espectador, no es fácil de realizar. Pero quizás estas ganas que nos dan a los espectadores de seguir con la trama principal, hace que no nos demos cuenta de algunos detalles, que si bien no nos estropearán la experiencia, al menos pueden rechinar. Encontraremos unos cuantos errores como mínimo graciosos, como el que trabajó en la fábrica de cristal, que según su ficha tiene 124 años. Faltas de ortografía en documentos importantes. La puerta con el dibujo del paraguas, que el dibujo tiene distintas formas según le interesa. Por no hablar de esta imagen que se ha hecho viral, en la que el número 61 lo interpretan diferentes personas, y esto pasa más de una vez según hemos leído. Aunque el más importante de todos, es que el archivo de jugadores comienza con el 002, dejando claro que el 001 no está incluido en estos registros. Hmm, ¿por qué será? Y además hay cosas en la historia que nos está contando que como mínimo son... Hmm, remarcables. Con esto no quiero decir que sean fallos graves en la trama, pero sí que al menos pueden dar para ser discutidos, y me gustaría que en comentarios pusierais qué opináis de estas teorías que vamos a poner. ¡Oye! ¿Los juegos estuvieron pintados en la pared del fondo todo el tiempo? ¿O los iban pintando a medida que jugaban y no se veían por las literas? No tendría mucho sentido que estuvieran ahí todo el tiempo, ¿no? Es decir, darían pistas sobre los diferentes juegos que están por llegar, que precisamente esa era la ventaja que tenía el médico y por la que unos guardias fueron ejecutados, por hacer trampas. Entonces, ¿qué sentido tendría poner en las paredes estos dibujos? Punto número 1, el juego de las canicas. Todos recordamos este episodio como el más triste de la serie, por cosas que no diremos por no hacer excesivo spoiler. Pero nuestro amigo Gavir Umaru ha ideado una teoría de lo más interesante, con el que quizás muchos personajes podrían haberse salvado. En el juego cada participante recibe una bolsa con 10 canicas, y tienen un tiempo para, y ojo porque esto es importante, conseguir las canicas de sus oponentes, de la manera que quieran y sin utilizar ningún tipo de violencia. Los juegos comienzan y los participantes van siendo eliminados, pero aquí está la clave de la prueba que quizás muchos no hayan pensado. Nos especifica conseguir las 10 canicas de tu oponente. En ningún momento dice que deban conseguir las 20 canicas, por lo que, ciñéndonos a las reglas, perfectamente se podría hacer esto. Los miembros de una pareja podrían cambiarse las bolsas, de esa manera cada uno de ellos estaría consiguiendo las 10 canicas del oponente, por lo que en teoría los dos podrían vivir. Tenemos el ejemplo de que hay algún participante que consigue las canicas del rival mediante engaños, no está siguiendo las reglas al 100%, únicamente especifica que no se puede utilizar violencia. Y eso él lo cumple. Por tanto la regla de cambiarse las bolsas debería ser igual de válida. Además, imaginad cómo enriquecería la trama el efecto desolador en los personajes si esto se descubriera. Imaginaos que acaben de provocar la muerte de un amigo o de su esposa y que una pareja lograra salir viva simplemente por este intercambio, que ciñéndonos a las reglas, repito, no es ilegal. Uno entonces puede caer en el error de pensar que es un pequeño fallo en la traducción. Pero no, solo hay que revisar la versión original para ver el texto sin alteraciones. Ajá, ajá, ¿todo muy claro? Según Google, esto significa quien obtenga las 10 canicas del oponente gana. Por tanto, no es descabellado pensar que esto se podría haber hecho. Además, podríamos jugar con el pequeño mensaje de colaborar en equipo y no estar constantemente compitiendo con los demás. Ya sabemos que esta serie tiene cierto toque de crítica social. Quizás esto solucione otro pequeño agujero que hay en la prueba. Recordad que entraron un total de 38 participantes. Eran 40, el médico murió, quedan 39, la loca queda fuera porque no consigue pareja, con lo que entran 38, lo que significa que hay 19 parejas, por tanto deberá haber 19 supervivientes. Así que al morir uno por pareja deberían salir 19, pero solamente salen 16. ¿Acaso esos 3 muertos extras podrían ser gente que intentó hacer trampas? ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Estáis de acuerdo con este posible agujero? ¿Pensáis que os dejarían pasar la prueba? Posdata, intenté el truco de darle el cambiazo poniendo objetos debajo de mi chaqueta a mi sobrina de 4 años. ¿Sabéis qué? No se lo creyó. ¿Podríamos decir entonces que mi sobrina es más espabilada que Ali? Punto número 2, la trama de Jung-ho, el policía. Jung-ho es un policía que se infiltra en la organización para ver cómo funciona y así buscar a su desaparecido hermano. Él será testigo de muchas subtramas como los VIPS, tráfico de órganos, datos de anteriores ediciones, e incluso ver cómo funciona la vida de los diferentes soldados. Analizar esto quizás es un pelín más complejo y para ello debo hablaros de un recurso narrativo llamado El arma de Chekhov. Básicamente y simplificando mucho, nos dice que todo elemento en una obra debe ser irreemplazable y aportar a la trama o de lo contrario ser eliminado. Entonces, pensad fríamente en la trama del policía. Si es eliminada por completo de la serie, ¿en qué cambiaría? Esta primera temporada, desde luego en nada. Con esto no quiero decir que no sea interesante, pero toda su trama no es más que sembrar recursos y pequeñas tramas de cara a una posible segunda temporada, algo que me parece exagerado. Pero bueno, viendo el éxito de esta, seguro llegará, aunque de momento su creador no tiene ni ganas. Eso solucionaría todos los cabos sueltos que han dejado por este camino, como si las fotos se han llegado a enviar, cómo ha llegado su hermano a ser el líder de esta organización y sobre todo si él sigue vivo. Porque sí, le disparan y cae de un precipicio, pero una norma que os recomiendo que os apliquéis cada vez que veáis una película o una serie es que si no veis el cadáver, ese personaje sigue vivo. Por cierto, os reís mucho de mi inglés, pero anda que el de estos... The VIPs are coming. I like you so much, gentlemen. Punto número 3. El olor. Esto es una tontería, lo sé, pero ¿soy el único que piensa en el olor nauseabundo que tiene que haber ahí dentro? Recordemos que hay 450 personas en una sala cerrada, sin ventanas. No hay duchas, tan solo se ven unos cuantos retretes, a los que ni siquiera pueden ir cuando quieran, ya que hay horarios específicos para ello. 450 personas juntas, que no se duchan, no se cambian de ropa en toda una semana mientras se juegan la vida. De hecho, ni siquiera se ve que haya duchas en las habitaciones de los soldados, los cuales tampoco se cambian de ropa, así que ellos también sumarían. Al olor de la gente de por sí, también hay que sumar que están jugándose la vida con pruebas específicas en las que sudan mucho, hay sangre en el suelo de las peleas. El olor de la comida, y seguro que siendo los baños por horas, estoy convencido de que más de uno se haría sus cosas encima. Es que la única referencia a la limpieza es este pequeño lavabo, lo demás, nada. A priori es un detalle que no parece tener importancia, pero lo raro es que no se mueran todos intoxicados del olor en la tercera noche. Puesto número 4, el último asesinato. Cho San Wo demuestra una degeneración capítulo tras capítulo. Es posiblemente el personaje mejor desarrollado de la serie, como a medida que avanzan los juegos cada vez va cayendo más y más en la oscuridad, llegando a traicionar a sus amigos y a convertirse en el villano principal de la serie. Con toda seguridad es el más inteligente de todos, pero su capacidad estratégica no es muy buena que digamos. Para ello tenemos que situarnos en la última cena. Joé, qué bíblico me ha quedado. Tras acabar los suculentos platos les dejan un cuchillo en la mesa, con malas intenciones, desde luego. Kang Saibyok está agonizando y Gi-hun va a las puertas a pedir ayuda. Momento en el que San Wo aprovecha para apuñalarla. ¡A ella! Vamos a ver solo un apunte. Si cuando Gi-hun está de espaldas lo apuñalas a él, ¡ya has ganado! Solo tendrías que jugar al último juego contra una chica que apenas se tiene en pie. ¿No lo habíais pensado? Pero bueno, dejando aparte estos detalles, en lo que podemos estar de acuerdo es que el juego del calamar es una gran serie que ha dejado a pocos indiferentes. No sé vosotros, pero a pesar de todos los fallos que le podamos encontrar es una serie que no puedes dejar de ver, y en parte tengo muchas ganas de una segunda temporada. Esperemos que por aprovechar el tirón no la hagan deprisa y corriendo, ya que un cierre malo quizás pueda estropearnos esta experiencia. Y eso ha sido todo por hoy, amigos. Espero que os haya gustado este... experimento, y nos vemos pronto. ¡Un besazo! Recuerda, si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campana para que te lleguen notificaciones de nuestros vídeos.